Y lo hacemos así. En una cartulina vamos a colocar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Los márgenes son de 2 centímetros. Al cruzar las dos líneas, colocamos un punto, hacia adentro colocamos 10 centímetros, bajamos un centímetro acá en la parte de la línea vertical, luego del primer punto vamos a bajar 25 centímetros, hacia adentro 17 centímetros, colocamos un punto y seguimos hacia arriba, colocamos 14 centímetros colocando un punto. Aquí tenemos 14 centímetros, lo que tenemos acá, para luego unirlo con una línea curva, con el punto que tenemos acá. Trazamos las líneas, unimos los puntos y colocamos 3 centímetros para la costura, dándole una anchura a nuestro patróncito, para la costura, para que nos quede un poquito más ancha. Le vamos a colocar un vuelo en la parte superior y acá lo tenemos. Al trazar las dos líneas, colocamos un punto, hacia adentro 10, colocamos un punto, luego vamos a colocar 17 centímetros. En la parte vertical, del mismo punto principal, vamos a bajar 10 centímetros igualitos, 10 centímetros, colocamos un punto y bajamos 17. Lo hacemos tipo compás, vamos colocando 10 centímetros, 10 centímetros, luego unimos los puntos con una línea curva. Estos puntos que tenemos acá, los vamos a unir también con una línea curva, este es el doblez de la tela. Con esto tenemos, acá también tenemos un doblez, porque al doblar la tela, lo doblamos luego a la cuarta parte y obtenemos este resultado. Este es un vestido, te muestro las medidas de la falda. Vamos a colocarlo por acá para mostrarte las medidas de la falda. Este es un vestido para una línea aproximadamente de 8 a 10 años y queda muy bonito. Tú lo puedes hacer siguiendo estos pasos. Igualmente, en una línea en pliego de papel, colocamos dos líneas. Trazamos dos líneas, vamos a dejar un centímetro para el margen, tanto de la parte vertical como de la parte superior. Colocamos un punto, hacia abajo colocamos 4 centímetros y medio, colocamos nuevamente un punto, de este punto colocamos 20 centímetros con nuestra cinta, colocamos un puntito y lo unimos así, con una línea curva también. Hacia abajo del primer punto, vamos a colocar 31 centímetros, realizando una línea imaginaria con 39 centímetros, colocando nuevamente un punto. Hacia abajo del primer punto, vamos a colocar 42 centímetros y lo unimos con una línea curva, con el punto que tenemos acá, trazando una línea recta con el punto que tenemos acá, en la parte superior. Este es el doblez de la tela y aquí tenemos tanto la parte delantera como la parte trasera. Doblando la tela, salen las dos partes. Ya lo tenemos previamente cortado y te lo voy a mostrar. Primeramente, tenemos la tela mucina, eso es, que lo puedes hacer en cualquier tipo de tela. Lo tenemos ya previamente cortado, también realizamos el corte de la pata, igual como en el patrón. Vamos ahora a pasar costura, a armar este bello vestido para que lo puedas observar y hacer timidos. Vamos a retirar los alfileres de la camiseta, colocando las partes principales hacia adentro. Buscamos las partes principales y las colocamos así, hacia adentro. Vamos a pasar costura por los laterales, realizando también un sexado. Ahora vamos a realizar un refuerzo en la parte de la sisa. Tenemos varias tiritas recortadas, que tienen dos centímetros y medio aproximadamente. Vamos a ver. Dos centímetros y medio. La vamos a colocar así, vamos a buscar la parte principal hacia abajo, de cara a ambas. Y pasamos costura, una costura recta, para luego doblar hacia adentro. Doblando medio centímetro y pasando costura. Del otro lado igual. Dos centímetros y Grupo. ¡Gracias! 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 Realizamos la costura por la cisa colocando un refuerzo de 2 centímetros cortado al sesgo en la tirita. La colocamos acá, bajamos medio centímetro y pasamos costura. De este lado también, igual. Ahora vamos a colocar en la parte superior un vuelo. Este vuelo lo tenemos ya cortado, lo tenemos así. Está totalmente redondo al doblar la tela, luego doblarla en la cuarta parte. Nos queda así con las medidas que tenemos en el patrón. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a colocar una marca, doblando la tela, doblando este vuelo, colocando una marquita. Así. Eso es. Ya tenemos la marca que identifica la mitad. También vamos a identificar la mitad en nuestra camiseta. Así. La doblamos, la colocamos derechita. Doblamos la cuarta parte y hacemos una pequeña cortadita. Así. Eso es. Entonces, aquí tenemos una parte, colocando un alfiler, y en la parte trasera tenemos la otra parte. La unimos con un alfiler y ahora sí vamos a pasar costura, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, pasamos con tu lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Colocamos la costura recta y de esta manera colocamos el volado o el vuelo que vamos a colocar en esta parte superior de nuestro vestido. Ahora vamos a hacer un ruedito con puntada de ojal, un cizarro pequeñito por todo el contorno de este vuelo. ¡Gracias! 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 y nos queda así nos queda así el ruedo, muy bonito ahora vamos a colocar acá en la parte superior un detalle, vamos a hacer esto así vamos a buscar estos bordes y vamos a colocar justo a la mitad, así vamos a colocar allí un alfiler hacia abajo ya tenemos esto así derechito bien dobladito la sisa la parte inferior todo bien dobladito, derechito el vuelo también lo colocamos que nos quede bien derechito después que lo tengamos así vamos a ubicar la mitad y vamos a hacer una pequeña marca lo podemos hacer con una tiza con un marcador bueno, que no marque la tiza que no la marque eso es, a la mitad vamos a hacer una marquita eso es y acá en esta parte vamos a dejar un centímetro después de el final de la sisa acá vamos a dejar un centímetro también hacemos una marquita y estos dos punticos de marca lo vamos a unir así con una línea curva así eso es después que marcamos esa línea curva colocamos un alfiler por acá porque esta tienda a moverse va a hacer bastante y pasamos realizamos, perdón un corte por esa curva así eso es vamos a bajarle un poquito eso, ya lo tenemos ya tenemos al corte ahora en este corte vamos a colocar unas franjitas así ya las tenemos cortadas al sesgo tenemos dos y lo vamos a colocar así vamos a retirar los alfileres y vamos a colocar así vamos a buscar la parte principal de nuestra franjita y la colocamos así la parte principal de cara hacia la parte revés del vuelo y pasamos una costura por todo el vuelo hasta llegar acá a este otro extremo luego después de realizar esa costura hacia la parte principal la doblamos doblamos otro centímetro y pasamos costura del otro lado igual el otro y el otro ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte inferior, luego doblamos hacia afuera en la parte principal y pasamos costura doblando un centímetro también de este lado. Ya tenemos los refuerzos de las mangas. Acá en la parte del escote vamos a realizar una costura también con una franja que tenemos acá. Una franja larga, esta tiene 1.30 de largo y de ancho. Tiene 8 centímetros, pero esta la vamos a colocar así. Vamos a buscar la mitad. La doblamos justo a la mitad y vamos a buscar la mitad así, haciendo una marquita para hacerse orando que está justo a la mitad. Vamos a hacer una marquita. Así con un corte, un corte pequeñito, eso es, ya lo tenemos. Ese corte lo vamos a unir con el corte que tenemos acá de ambos lados, de la parte delantera y la parte trasera. Así juntitas. Acá en estas esquinitas de la blusa vamos a hacer también unas marquitas. Podemos hacer unos cortes también. Vamos a hacer un corte acá, vamos a marcar primero. Que vamos a hacer un corte acá y uno acá. Eso es. Vamos a hacer ahora la marquita. Vamos a hacer ahora la marquita. También de este lado vamos a hacer una marquita mejor. Así derechita. De este lado. Y de este lado por si acaso. Eso es. Acá tenemos la otra marquita. Eso es. Ya tenemos las marquitas acá y marquitas acá. Acá también. Eso es. Ahora vamos a realizar unos cortecitos también. Un poquito. Un poquito acá. Es la marca. Marca central. Y otra marquita que tenemos acá. Eso es. Después de tener esas marcas vamos a doblar hacia la parte de adentro. Así para pasar costura a cada única costura de este lado. Vamos a pasar una costura. Ok. Después de realizar la costura en esta franja vamos a ubicar las partes centrales. La marca central que identifica la mitad justamente es esta. Vamos a colocar un alfiler así. Nos quedan las marquitas que realizamos por los lados. El mismo ancho del escote. Acá tenemos la otra. Recuerda. La colocamos de cara a las partes principales hacia adentro. Eso es. Ubicamos las marquitas. Y colocamos un arcilero. Ahora vamos a realizar la costura. Por las marquitas. Así. Esta es la parte central del top. Acá del escote. La marquita que tenemos de ladito vamos a realizar la costura hasta llegar hasta la otra marquita que tenemos acá. Dejando estos espacios centrales sin costura. Realizamos también desde acá la costura hasta llegar a la otra marca que tenemos acá. Así. Así. Amén. Amén. Gracias. 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 Colocamos la costura, dejamos una abertura para poder voltear, luego pasar costurita y cerrar el orificio. y dejamos estos espacios centrales sin costura fíjate como quedó le pasamos la plancha para alisar un poquito y le hacemos más las costuras para que no quede así vamos a agarrar una de las dos y la vamos a colocar así con la parte derecha, la parte principal la colocamos así de cara y pasamos costura y la parte principal pasamos costura en la parte delantera lo hicimos así pasamos costura y realizamos un zig zag en la parte que dejamos sin costura nos queda así, fíjate nos queda muy bonito acá en la parte trasera acá en la parte trasera colocamos una de las dos puntas pasamos costura en una sola por acá vamos a colocar la cinta elástica por acá la tenemos la cinta elástica y esta tiene medida de de ancho tiene 2 centímetros y de largo tiene 54 centímetros tiene 54 centímetros y la vamos a colocar acá así con un ganchillo vamos a buscar el ganchillo un imperdible tú también puedes realizar este bello vestido siguiendo nuestro paso a paso así colocamos un ganchillo en la punta y la vamos a introducir por acá eso es vamos poco a poco un desplazgo y la vamos a hacer y la vamos a tener un desplazgo y la vamos a tener un desplazgo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bajamos la costura medio centímetro hacia adentro y pasamos costura esta partecita que quedó sin coser. Colocamos la franja con la elástica en la parte que dejamos sin costura en la parte superior de la blusita colocando también un zig zag también de este otro lado. Después de realizar esa costura bajamos y realizamos un pespunte por la parte de afuera, por la parte principal en ambos lados. Realizamos un pespunte y nos queda así. Hicimos un remate, pasamos costuritas, también hicimos un remate bajando esta costura. Ahora en la parte baja de la cintura vamos a colocar la falda. Para la falda te muestro el patrón para que tú también lo puedas hacer. Te muestro el patrón para que tú también puedas realizar este hermoso vestido. Fíjate. En un pliego de papel o cartulina vamos a colocar una línea vertical y una línea horizontal. Dejamos un centímetro de margen para colocar las medidas. Colocamos un punto acá en la esquina y hacia adentro colocamos 20 centímetros. Colocamos un puntito. En la parte vertical bajamos 4 centímetros y medio y realizamos un trazo con una curva. Hacia abajo colocamos 31 centímetros colocando una línea imaginaria con 39 centímetros colocando nuevamente un punto. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 42 centímetros colocando un punto o una marca como largo total. Y hacemos lo siguiente. Unimos este punto con este que tenemos acá. Bajamos con una línea curva a este punto y unimos este que tenemos acá. Este es el doblez de la tela y acá tenemos ya previamente cortado esta falda. Es muy fácil, fíjate. Está cortada totalmente igual. Ahora vamos a pasar por tu. Ubicamos las partes principales de cara hacia adentro. Así. Y pasamos costura por los laterales. Eso es. La colocamos derechita. Y realizamos la costura realizando también un zigzag. Dos anteriores, ya está visitando la costura getan. Son encendidos, ya está procesando donde pierda la costura. Son encendidos, ya está facultad. Sí, te cual crea con 물어�抱 rich plupart. Son encendidos, ya está 설명ada. Y otrasAN creamos, ya está eliminada el amigo esto. Son encendidos, ya está eliminada aldsDas. Son encendidos, ya estáinken de una centígrada. Son encendidos, ya está en cuenta de que llega o suficiente. Son encendidos que tenemos acá. Tú ven regret described le草at del lugar de que estamos alberto. ¡Gracias! Colocamos a la falda la costura por los laterales, también realizamos un zig-zag por el borde. Ahora vamos a colocar la costura del ruedo y lo vamos a hacer con una puntada en zig-zag por todo el contorno, un zig-zag pequeñito. Colocamos el ruedo por todo el contorno, bajando medio centímetro, luego otro pasando costura. Teníamos la opción del zig-zag, pero preferiblemente lo hicimos de esta manera. Ahora en la parte superior vamos a realizar una costura alta para alar el hilo para llevarlo justamente a la medida de la camiseta. Colocamos la costura alta en el borde de la parte de la cintura y alamos el hilo para obtener este hilo. Colocamos los ruches y llevarlos justamente a la medida de la blusita. Ya lo tenemos, ahora lo vamos a colocar así. Buscamos los laterales de la camiseta, también de la falda. Así. Los colocamos juntitos, lateral con lateral. Colocamos un alfiler. Eso es. También de este otro lado. Buscamos los laterales y pasamos costura, la colocamos así derechita y pasamos costura de dos centímetros de ancho. Con todo el contorno. Colocamos la falda en la blusita y nos queda así. Realizamos la costura, dejamos dos centímetros de ancho y nos queda de esta manera. Ahora vamos a colocar en esta parte el forro. Cortamos un forro del mismo tamaño, sin ruches, un poco de lado. Por acá lo tenemos. Fíjate, dejamos esto para el ruche, perdón, para el forro. Vamos a hacerle una costura a este forro de un centímetro también el ruedo, para colocarlo acá. Vale a esta parte, bueno, ya tenemos que estar todo clic dabei. Con el fruto argentino, vamos bien avérdVPN, ¿para que seойдan sus historiasilianos? ¡Gracias! 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 Colocamos la costura de los laterales, realizamos un zig zag. En ambos laterales, también en la parte inferior, realizamos un ruedo. Y lo vamos a colocar en nuestro vestidito, así. Así. Ubicamos la parte de los laterales y colocamos un alfiler. También el otro lateral, el mismo ancho. Así, lo colocamos así y pasamos costura, también realizando un zig zag. Colocamos la costura del forro. También realizamos un zig zag. Ahora vamos a colocar una gomita, una cinta elástica y esta tiene medida de... Tiene 50 centímetros. La vamos a colocar así. Vamos a hacer una costurita acá. Y la vamos a colocar así. Después de realizar esa costura, vamos a subir. Vamos a subir esta costura. Introducimos la cinta elástica. Introducimos la cinta elástica. Y pasamos costura sin tocar la cinta elástica por todo el contorno de la cintura. Ahora vamos a subir esta costura. Vamos a subir esta costura. Vamos a subir esta costura. Colocamos la cinta elástica. Colocamos la cinta elástica. Le colocamos la costura. Y nos queda así, de esta manera. Estiramos la elástica para que los ruches se distribuyan mejor. Te indico cómo realizamos el patrón. Por acá lo tenemos ya. Fíjate.